Vamos a ver esta noche, cómo olvidarte, escucha, qué rolota Vamos a escuchar este rolón y esta rola quiero dedicársela a todos aquellos que no han podido superar a su ex Dime cómo olvidarte mi amor, escucha, qué rolota esta noche, sabor Báilele a mi bus, cómo olvidarte, ese bus, toda la, doble, R, R, R Suena me la cumplió papá, para los chocos poderosos, sabor Tema para mi hermosa, Alexa, te cuento el famoso y abanito, guitarrita papá, sabrosa ¡Suscríbete al canal! 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 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡República Sonidera TV!